hola qué tal controlero y controlera te doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo del canal de controlautomaticoeducacion.com mi nombre es sergio andrés castaño giraldo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de instrumentación industrial que si quieres tener acceso a todos los vídeos que tenemos hasta la fecha te los voy a dejar linkados en esta tarjeta que está saliendo aquí encima en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un sensor de temperatura conocido como el termopar vamos a ver cómo es que este instrumento trabaja si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica estos termopares si se unen entonces en un extremo dos metales diferentes y si esta unión de esos dos metales que tenemos aquí para este caso en particular tenemos esta línea roja que va a representar un metal que en este caso es iron o hierro y en la línea negra tenemos otro metal que es cooper o cobre entonces son obviamente dos metales totalmente diferentes usted puede hacer el experimento toma sus dos metales y hace una unión y cuando usted somete esa unión que está aquí a un cambio de temperatura usted se va a dar cuenta que en ambos terminales de los dos metales de los dos alamos se va a generar un diferencial de potencial es decir que se va a generar un voltaje y ese principio físico que ocurre cuando nosotros hacemos eso lo aprovechamos para este tipo de instrumentos este tipo de transductores cuando estamos transduciendo la temperatura aquí a un voltaje aquí en las salidas la manera general para quien no conozca mucho cómo es la termocupla más o menos ella tiene esta cara van a existir diversas termocuplas que las vamos a ver a continuación pero básicamente ella tiene esta cara adentro de este tubo es un tubo protector adentro donde usted irá a ver la unión de los dos metales con la que esté construida como tal dicha termocupla vamos a ver que cuando conectamos cualquier tipo de instrumento electrónico a los cables del termopar inevitablemente nosotros vamos a producir otra unión de metales diferentes si nosotros tenemos nuestra termocupla que ya habíamos visto que era la unión de dos metales qué pasa si yo tomo esa termocupla y tomo mi multímetro porque yo quiero saber quiero medir el voltaje conecto entonces mi terminal no sé el rojo a el cable que dice iron que dice hierro y el negro lo conecto a cooper que es cobre ahí yo con lo conecte feliz porque es que yo quiero mirar cuántos milivoltios de hecho me consigue medir mi multímetro mira que aquí está ocurriendo algo muy particular que siempre debemos tener en consideración aquí tenemos una primera unión que la vamos a llamar j1 pero mira que es que el multímetro ustedes saben que el multímetro también se compone de dos cables generalmente esos cables también son de cobre entonces mira que en la punta negra por ejemplo yo tengo cobre unido con cobre generando una unión j3 pero mira que esa unión es del mismo mitad entonces ahí no habría tanto problema sin embargo aquí en esta otra unión j2 mira que estoy uniendo hierro con cobre entonces prácticamente estoy generando una segunda termocupla entonces tengo dos yunciones mire que aquí tendría con la termocupla 1 que sería cobre con hierro pero aquí tendría una segunda termocupla que sería nuevamente cobre con hierro entonces aquí también se iría a generar mire que hay un más y un menos aquí también sería generar un voltaje ante la variación de temperatura si las temperaturas en ambas yunciones tanto en j1 como en j2 pues son iguales no no va a existir ningún diferencial de potencial en este punto quiero comentarte que tengo un curso desde cero con más de 20 horas de clases grabadas que las tengo en la plataforma de udemy si quieres realizar ese curso y obtener un certificado de aprobación una vez lo finalices te lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo o también en esta tarjeta que está saliendo aquí encima lo mejor si accedes al curso con cualquiera de los links que te estoy dejando aquí en este vídeo de youtube o en el sitio web de control automático educación te podré regalar un cupón de descuento para que te salga el curso mucho más económico ya que si lo buscas directamente en udemy no tengo como regalarte ese cupón de descuento miremos que la unión entre j1 que es una unión que cobre con hierro esa unión entonces mire que esté en un más y un menos porque me está generando a generar un milivoltaje por causa de la propiedad física que existe al hacer eso cuando se somete esa unión a una variación de temperatura aquí en j2 nuevamente en un más y menos se va a generar otra diferencia de potencial o sea se va a generar otro voltaje que me podría a mí si yo no llevo en consideración eso y yo me pongo a medir eso directamente con un multímetro yo puedo erróneamente interpretar una temperatura que no es tenemos entonces aquí les pongo que la unión de j2 es aquí esta unión siempre va a ser necesaria cuando nosotros colocamos un multímetro porque en este tipo de configuración como es que yo voy a saber cuál es el milivoltaje necesito un instrumento como el nuevo multímetro para saber eso observar pues que quiere una polaridad más y menos donde en este caso se considera que el más viene dado por el metal de hierro y el menos viene dado por el metal de cobre la tercera unión que es la de j3 con lo que la nota que existe efectivamente esa unión porque la vemos aquí en punto a pesar de haber una unión de aquí de hecho estamos usando el mismo material que sería el cobre entonces aquí no se va a generar ningún diferencial de potencial porque esos dos metales pues contienen como la misma distribución de electrones entonces por eso es que no se genera esa diferencial de potencial aquí tendremos como un cero de voltaje y por lo tanto sólo cuando las dos uniones j1 y esta j2 estén a diferentes temperaturas es en ese momento cuando el multímetro de hecho va a comenzar a registrar alguna variación de voltaje pero vamos a entender por qué en un vídeo anterior ya habíamos hablado sobre los sensores de temperatura y si no has tenido la oportunidad de ver dicho vídeo te lo dejo linkado en esta tarjeta inicialmente vamos a definir cómo se llaman cada uno de esos puntos el primero de aquí que es el de hecho el que vamos a instalar en el proceso para que me mida a mí la variación de temperatura se la vamos a llamar como la junta o la unión de medición y este segundo punto la vamos a llamar como la unión fría o también se conoce como la unión de referencia entonces ya tenemos dos puntos que tienen un nombre diferente en la junta de medición es la que vamos a ampliar directamente el proceso y en la unión de referencia es donde nosotros podríamos de hecho por ejemplo medir manualmente el milivoltaje generado por el instrumento en este caso por este de transmutor entonces vamos a medir el voltaje vamos a ver cuántos que me marcaría a mí este multímetro si yo lo conecto directo ahí a los dos terminales del termopar entonces el voltaje del voltímetro que yo lo represente con v va a ser igual al voltaje que hay aquí en j1 menos el voltaje que hay aquí en j2 es decir que un sensor en un termopar de hecho es un sensor de diferencial de temperatura pero por qué cuando yo mido el voltaje estoy midiendo el voltaje aquí en j1 y aquí en j2 pues miremos primero la punta del multímetro va a llegar a la punta 2 pero el multímetro la punta negra miremos que al ser el mismo material es como si se extendiera a pesar de que la punta negra que está aquí es como si ella se extendiera porque es el mismo material y la estuviera midiendo de hecho aquí vemos que toda esa línea de hecho es el mismo punto entonces de hecho yo estoy midiendo la diferencia de voltajes entre j1 y j2 entonces cuando yo tengo un termopar de hecho es conocido como sensores de temperatura diferencial y de esa manera pues yo el voltaje que estoy midiendo aquí de hecho es esa resta de esos dos voltajes pero nuevamente por ejemplo suponiendo que no tiene la misma temperatura tanto en j1 como en j2 como es una diferencia de temperatura mire qué diferencia que es es una resta simplemente y si ambas están a la misma temperatura que pasaría si esta marca 25 grados centígrados que es la temperatura ambiente y j2 también marca 25 si esta marca no sé 10 milivoltios y aquí j2 también marca 10 milivoltios pues tenemos una diferencia nula es decir que el voltímetro no va a marcar absolutamente nada por eso siempre es necesario como lo vemos aquí que ambas juntas pues estén a una temperatura totalmente diferente para de hecho de conseguir ver alguna variación de voltaje suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo más sobre instrumentación industrial y la teoría del control te invito a que veas toda la lista de reproducción de instrumentación industrial y que te matricules a nuestro curso de instrumentación con más de 20 horas en la plataforma de udemy con descuento nos vemos en la siguiente clase hasta luego